MELOMANIAC METAL MEDIA RECORDS Y CONCIERTOS METAL PRESENTAN MELOMANIAC RADIO Un programa con toda la variedad del rock y el metal en todos sus géneros Noticias, entrevistas y todo lo relacionado al verdadero underground MELOMANIAC RADIO Más piedra, y no la sola, en tu cuerpo, como por la cita, que importa, tú verás, tú lo más, ya que el cielo era el cielo. Más piedra, y no la sola, en tu cuerpo, como por la cita, que importa, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás. Tú verás, 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 tú verás. Te quemarás y verás por detrás La competencia, más alucinidad Más al demonio, morirás ¡Caba! 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 Bien, sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición de Melomania Radio Hoy estamos a miércoles 15 de abril del año 2015 Y tenemos un programa muy especial que hemos arrancado con la gente de Marvin Macabre Con el tema Muere Predicador Y hemos iniciado el programa de hoy con Marvin Macabre Porque a continuación tendremos una entrevista con esa gran leyenda del metal extremo latinoamericano Como Alex Soquendo Quien directamente desde Medellín nos consiguió una entrevista vía telefónica Para hablar brevemente de Marvin Macabre y de Masacre Es lo que vamos a estar escuchando a continuación También tenemos una entrevista con la gente de los teques de la banda de Deathcore o Metalcore Como mejor pudiese ser definida la agrupación Core de los teques Y de Masa Música e Información como siempre También vamos a tener un micro muy corto sobre lo que es en la visión de una persona que reseña Un reportero del metal sobre los orígenes de lo que se llama este género el Death Metal También algunas otras agrupaciones venezolanas Música internacional dentro de todas las tendencias del rock Es parte de este programa de Melomania Radio de hoy 15 de abril del año 2015 Vamos entonces a escuchar a continuación la canción que se hiciera entonces el video más reciente De Masacre de su último trabajo discográfico Esto es Donde Habita el Mal con la banda colombiana Masacre Y venimos directamente entonces con la entrevista realizada a Alex Okendo ¡Suscríbete! 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 Abre tus pasas, de nuevo, a la masacre Por cielo decadente, basado a la ley humana Grito de otros imanos, sueños de guerra No conozco las más, de la impunidad Mi óptima de muerte, y suave realidad Grito de otros imanos, peligrosa angustia Dolor sin esperanza, salvación a los mares No conozco las más, de la impunidad Patria, enloquecida, más clara Somos víctimas, malditas Todo lo que queda, es a un diablo Así no deja de ser, basada ley humana Grito de otros imanos, sueños de guerra Conozco las más, de la impunidad Mi óptima de muerte, y suave realidad No conozco las más, de la impunidad No conozco las más, de la impunidad No conozco las más, de la impunidad De dolor y rabia, más sangre, realidad Desolada, desolada, amantes, amores Gritas, casalas, de invierta Colombia, abatida y sufrida Sobrevives al tiempo No conozco las más, de la impunidad La verdad, del hombre estúpido Viva, de la muerte No conozco las más, de la impunidad Serán las más, de la impunidad Más malos y oloras, mueres, patria, enloquecitas, más clave, somos víctimas, paridas, todo lo que queda está un día más. Más malos y oloras, mueres, patria, enloquecitas, más clave, somos víctimas, paridas, todo lo que queda está un día más. Como lo habíamos anunciado, estamos en la línea telefónica desde Medellín con Alex Oquendo, como ustedes saben, la voz, líder de la agrupación Masacre y también de la banda Morbid Macabre. Alex, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Un gran saludo desde acá, desde Caracas, Venezuela. Y mira, lo primero que quería entrar en materia directamente con Masacre es lo de la confirmación ya de Masacre para el domingo 24 de mayo en el Maryland Dead Fest, la edición número 13. Hablamos un poco de ese logro ya de Masacre que pareciera estar ya muy fuerte en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, un saludo Carlos, un saludo a toda la gente de Venezuela y para mí también es un gusto poder estar en contacto ahí con esta escena que tanto nos ha apoyado. Y bueno, contentos de ahora ser parte de ese gran cartel que es ahora el Maryland Dead Metal Fest. Vamos a tocar ahí fechas, vamos a ver, el prefe es ahí 20 de mayo y luego vamos a tocar el 24 ya con el gran cartel pues del festival tal directamente como debe ser. Y bueno, contentos de ser la cuota también latinoamericana, la de Vulcano que también va a estar ahí en el festival y compartir pues con muchas bandas grandes que siempre nos han gustado y que ahora por fin se cumplen tantas metas y tantos sueños a las dos de esas bandas. Claro. Por lo que te entiendo entonces, tienes varias fechas en Estados Unidos, una especie de gira, de tour. Háblanos un poco de eso que se ve entonces para el mes de mayo con ustedes. Bueno, nosotros tocamos ahí, como te decía antes, una fecha en el 20 de mayo en el pre-fest del Maryland. Luego el 24, tocamos en el Edison Lot que es ahí en el local grande del Maryland Dead Metal Fest. Y luego vamos el 28 para Long Island y luego vamos el 29 a Boston y el 30 volvemos a Nueva York y tocamos en Queens. Y bueno, y abriendo cada vez como más espacios y más, tratando de lograr más metas como para la banda y para la escena latinoamericana. Claro. Mira, otro logro muy importante de Masacre últimamente, bueno, la presentación en el crucero de 70 mil toneladas de metal. Acaban de ganar el premio que dicen acá, el Creeper Award. Hablaron un poco de esa experiencia de tocar con esa cantidad de bandas reconocidas, ese público que se va pasando de un stage a otro. Hablaron un poco de esa presentación de Masacre y también de cómo llegaron hasta allá también. Son dos grandes logros, lo que es este crucero y también la parte de lo que me comentas del Maryland Dead Fest. ¿Cómo Masacre se ha enrumbado hacia lo que es ese tipo de conciertos tan importante para las bandas a nivel de Latinoamérica y del mundo como tal? Bueno, yo creo que eso ha realizado a partir del nuevo presagio de nuestro nuevo álbum Brota, la Agresión, que salió ahora en octubre del año pasado y que tuvimos la oportunidad de lanzar al lado de la gira que hizo Crieto, la fecha que hizo única de esos 30 años acá en Latinoamérica que lo hizo en Bogotá y ahí fue el momento cuando lanzamos este álbum. Y bueno, ya a partir de ese momento se empezó a mandar el disco afuera y se mandaron algunas carpetas a algunos festivales, entre esos el Waken, el FES y varios festivales que empezábamos a tener en algún momento un interés, pero como Masacre tenía un álbum nuevo, pues entonces estábamos un poco quietos para poder ir ahí. Y ahora con este álbum se ha logrado que son muy grandes, son que siempre estuvieron ahí en mente y que siempre se fijaron como que en algún momento se tenía que lograr. Y bueno, ya con este álbum se logró. Por fin entramos a estos grandes festivales, se nos abrió un espacio muy grande ahí en el barco, que fue algo que realmente no esperamos, pero que lo pudimos lograr gracias apoyo también de algunos amigos que estuvieron yendo de acá a Latinoamérica y llevaron material al resto del barco. Luego, por parte de Andy, que es la cabeza principal del barco, pues él hizo como un sondeo, hizo un chequeo con algunas bandas como Caníbal Course, como Vino y otras bandas que dieron un punto ahora hacia nosotros y dijeron que en algún momento habían compartido escenario con nosotros y que pudieron dar buenas referencias. Entonces esto yo creo que a Andy también le llamó la atención, bueno, eso es el nuevo álbum, que estamos cumpliendo 27 años ahora tocando. Y bueno, son muchas cosas también. Es también los fans que están ahí afuera que han pedido masacre y gente que ha ido de Latinoamérica al barco. Entonces yo creo que es un beso para que pudiéramos estar en ese festival. Y ahora con lo del Milan, pues, es algo que se vino hablando desde el año pasado, que a partir de ese momento en que dijimos que íbamos a tocar en Estados Unidos, entonces ya fue cuando se logró todo y se han abierto los espacios muy grandes. Yo creo que también vienen otras cosas que luego la gente ya se le ha enterado. Estamos tocando puertas ahí en el Waken, como te dije, en el FES, y en otros festivales en Brasil también tenemos algo planeado para a finales de año, que es un festival que se hace ahí, que es muy grande, con bandas muy importantes. Y bueno, la experiencia de estar con esas bandas también es algo que nos llena y nos aporta porque ya empiezan a vernos como una banda que está ahí presente. Antes éramos una banda más, pero ahorita ya cuando estamos ahí y nos vemos con los caníbales, con los pejemos, con toda la gente, pues ya saben quiénes somos y de dónde venimos. Y también el legado fuerte que traemos en Estados Unidos a América. Perfecto. Para cerrar esta entrevista con el capítulo de Masacre específicamente, háblanos de la última experiencia que tuvo la banda en Venezuela en el Festival de Música que tuvieron la oportunidad de compartir junto a Carcas y las bandas de Venezuela que estuvieron en esa oportunidad. Háblanos un poco de esa experiencia de, bueno, hasta última hora la cuestión está del traslado de ustedes desde Medellín, Bogotá, Caracas, La Ida. ¿Y cómo fue esos días que pasaron en Caracas? Y cuéntanos un poco de la experiencia ya a nivel artístico del concierto como tal. ¿Qué les pareció a la banda? Bueno, eso lo logramos gracias yo creo que también al apoyo de Morrongo, una persona que estuvo muy pendiente intentando ayudarnos ahí para lograr entrar ahí al festival. Yo creo que también vos fuiste también una parte importante de Masacre pudiera estar en el cartel y bueno, haber vivido esa experiencia que hasta última hora casi que no lo logramos porque realmente en el transporte de la banda en algún momento hubo que alquilar un avionete incluso para poder viajar directamente desde Colombia hasta allá. Fueron algunas cosas que pasaron, pero yo creo que se superaron con este gran show y con este gran evento donde la gente, más de yo creo que 10.000 personas pues pudieron ver a Masacre nuevamente, ya muchos años no estábamos en tu país. Siempre ha sido un país que nos ha brindado un gran apoyo y ha sido como para nosotros es como viajar a otra parte de Colombia, a otra parte de nuestro país también. Realmente ahí nos sentimos como en casa y siempre ha sido un apoyo grande, brutal, de todo el público, que siempre nosotros como entregando lo mejor de nosotros para ellos y siempre me tratando de dejar la alma en el escenario y yo creo que la gente lo pudo percibir y puedo ver un masacre fuerte, brutal. Masacre tiene más de 20 años y que con la experiencia de tantos años ha podido demostrar por qué aún estamos vivientes. Perfecto. Ahora, Alex, me paso del capítulo a Morby Macabre, la banda que se forma en el año 2008, activa una banda que el concepto es mucho más claro, antireligión, blasfemia, más hacia el sonido black death metal. Quisiera que nos hablar un poco de lo que es el Hell and Damnation, el disco que editaras en el año 2009 y después los dos siguientes EP, el Nail of Loss, editado en el 2011 y La Gran Ramera en el 2014. Un poco, primero, ¿qué te motivó a este nuevo proyecto fuera de lo que es Masacre y cómo ha ido la evolución de Morby Macabre también, que se está posicionando muy bien ya en Colombia y en gran parte de Sudamérica? Bueno, te agradezco que me preguntes eso porque realmente es una banda nueva, en cuanto es un proyecto que comenzó como algo más como un gusto personal por este sonido viejo del metal suramericano, pues siempre ha sido un sonido que me ha apasionado, siempre ha sido un fan de esas bandas viejas que tienen un estilo muy suramericano, donde se encuentra un gran odio, una gran odio, una gran odio, con un gran desprecio hacia la religión y bueno, y con mucha fuerza pues interpreta el instrumento de una manera tal vez más brusca, de una manera menos técnica, pero que hace que eso sea un estilo muy original y único del metal suramericano. Yo pienso que mucha gente ahora, mucha semilla no ha olvidado ese viejo sonido y ahora hay estilos muy de moda como el trash y el speedy. Yo pienso que de alguna manera rescatar el sonido sudamericano es una necesidad de nosotros mismos también. Y nosotros que en lo particular lo vivimos y lo hicimos y lo creamos, pues yo creo que es una tarea para volverlo a traer vivo de los ojos a las nuevas generaciones. Así es que Morby Macabre nace como esa necesidad y como ese ejemplo de lo que debe ser el metal suramericano y lo separé un poco de Masacre porque Masacre ha cogido otro estilo más metal, un poco más competitivo, más moderno, más internacional. y Morby Macabre pues quiero que conoce ese sonido ya más crudo, más desaparista, metal, suramericano. Entonces ese es válido, esos dos puntos. Yo creo que cuando la gente escucha Morby y cuando escucha Masacre siente que hay dos personas muy diferentes en cada banda vocalizando y igual que la temática, la lírica, la fuerza con su interprete y hago todo ese sonido. Pues es totalmente diferente una de otra. Bien, posibilidades de Morby y Macabre en Suramérica, algunos planes en concreto que haya alguna visita también tal vez a Venezuela donde evidentemente a título personal se tiene mucho precio y evidentemente habrá mucho apoyo para Morby y Macabre. ¿Qué hay de concreto en ese sentido de unas posibles presentaciones en el continente? Carlos pues la gente ha expresado mucho apoyo, mucho interés de parte de tener a nuestra banda en varios países que por ahora pues son solo cosas que se han hablado pero imagino que con el pasar del tiempo y la fuerza que está teniendo la banda pues en algún momento tendremos esa gran oportunidad de estar ahí en tu país y en algunos otros países como Ecuador donde la gente también disfruta de ese sonido oscuro, de ese flag de la vieja época y de la escuela. Entonces yo creo que vendrán cosas muy grandes. Ahorita pronto sacaremos un nuevo album que se llama Tango y yo creo que eso también ayudará como que la banda mantenga ese punto alto y esa posición donde ahorita nos encontramos esa lucha de ahorita los míos con Morby's Metal Record y yo creo que la difusión va a ser muy buena y va a hacer que la banda pues mantenga ese nombre que se ha ido ganando con cada producción. Perfecto. Alex, muchísimas gracias por los minutos que nos has dispensado. Esperamos estar pronto ya sea tú acá en Venezuela o nosotros por allá en Colombia y compartir como lo hemos hecho a través de los años. Muchísimas gracias y bueno, estamos muy pendientes y saludos a toda la gente tanto de Masacre como de Morby Bacabre por allá. Un saludo a toda la escena entonces de Colombia. Carlos, un abrazo siempre, mucha gratitud, mucho respeto. Sos un viejo guerrero también del metal sudamericano y un placer pues poder estar en contacto a través tuyo de estar en contacto con toda la escena ahí en Venezuela. Saben que tengo un gran aprecio, un gran cariño, un gran respeto por el movimiento allí en Venezuela y que te lo vamos a encontrar pronto ya sea que vos vengas por acá o que yo vaya con alguna de mis bandas ahí nuevamente. Muchas gracias por todo y bueno, estamos en contacto, amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Y a mediados del último evento que tuvimos en Maracay en diciembre, Miguel Lata reguló abandonar la guitarra también, debió también programas personales, tuvo que irse del país y bueno, ahorita estamos ya haciendo varias audiciones con varios guitarristas para su reemplazo. Perfecto, sigue, disculpa, continúa. Ah, no, tranquilo. Bueno, más que todo la banda decidimos como tal hacer metalcore y decor porque era una fusión de todos los géneros que en ese momento a todos los fundadores como tal de la banda nos gustaba. Pues o sea, tenemos varios géneros y en sí el metalcore y el decor como una función más de todo de hardcore, de metal y todos en la banda manejábamos eso. Decimos, a pesar de que era un género en ese momento más o menos nuevo para nosotros, decimos experimentar y nos encantó. Y comenzamos por ahí a componer con temas de metalcore y de decor. Perfecto, sí, nos remontamos un poco a lo que fue ese primer demo en el año 2010. Pasamos por el EP y nos vamos a este último trabajo, Esclavos del Artefacto. ¿Cómo ha variado un poco la música y las letras en estos cinco años para core? Oye, fíjate, en sí, en sí, en sí, por decirlo así, todos los temas iban a estar como, por decirlo así, incluidos en la discografía que estaba ahorita que lanzamos recientemente este año. Pero, a pesar de la evolución y todo lo que ha ido conllevando compositivamente los temas, decidimos que, por lo menos el primer EP, sacar cuatro temas que para nosotros creo que se separan totalmente de lo que es el disco actualmente. Entonces, en ese momento que lanzamos el EP, porque ya todos esos temas estaban compuestos y decimos, bueno, vamos a lanzar este EP, vamos sobre la marcha mientras producimos al disco que son como, por decir, los temas que en sí decimos nosotros que engranan bien con el género. Pero, por decirlo así, todo viene bajo la misma línea, pero con una composición, por decirlo así, más fuerte en la primera producción de nosotros. Bien, la banda ha tenido la oportunidad de tocar en importantes eventos en su ciudad natal, en Los Teques, y también ha tenido oportunidad en otros eventos a nivel nacional. Háblanos un poco de, a la fecha, cuáles han sido esas principales presentaciones que ha tenido la banda, con quien han tenido la oportunidad de compartir tarima en esas oportunidades. Bueno, este, de bandas nacionales, por lo menos nos ha encantado compartir tarima con Verminus, que es una banda, por lo menos a mí en lo personal no me gusta tanto el slam, pero de verdad que en vivo es una banda genial. Este, acá, este, compartimos tarima con Nada, que es Hardcore, este, una banda brutalísima que tiene años en la movida. Este, Blaston, que es una banda brutalísima de acá, de Los Teques, de Big Metal. Este, eventos, pues recientemente en Maracay nos encantó la gente, la receptividad de la gente de Maracay. Genial, igual que en Marticineto, también nos ha ido genial. Este, también por lo menos acá en Los Altos Mirandinos, San Antonio, es un buen sitio, aunque bueno, lamentablemente, últimamente no hay, no hay muchos eventos, ¿no? Y por, también por, como ahorita no tenemos guitarristas y estamos en ese proceso, no hemos tenido eventos, pero apenas arranquemos, bueno, esperamos salir a ruedas más eventos que vengan. Perfecto. Bueno, estando en Los Teques, es evidente que hay una buena cuna de bandas en el más puro estilo del metal externo. Hablamos de bandas como Blackstone, hablamos de bandas como MDH, hablamos de bandas como Core. Hablamos un poco de la actualidad de la escena en Los Teques, los músicos, este, cómo está la movida allá a nivel de bandas, como acabas de describir, hay pocos eventos, pero un poco cómo se mueve la vida entre los músicos del metal allá en el Estado Mirandinos, en Los Teques específicamente. Bueno, por lo menos aquí en Los Teques, yo digo que el nivel como tal de música está a un nivel muy alto. Cuando tú ves la producción de Blackstone, de MDH, hay muchas bandas que ahorita no tienen aún material, pero recientemente van a sacar algo, bandas como Nanyue, cosas de acá locales, que van a ver que hablar porque son materiales bien hechos, que le hacía falta a los bandas, acá a Los Teques, muchas bandas aquí movían, pero le faltaba más producción y meterle un poquito más a lo que es la producción. Y ahorita yo digo que está ya, por decirlo así, Los Teques está al nivel óptimo de todas las bandas. O sea, yo no, por el contrario, como decíamos hace tiempo, que gracias a Dios se estirpó eso de que, ay no, tal banda es mala, hasta el momento, gracias a Dios, por decirlo así, todas están a un buen nivel y creo que la escena local está buena. Lo que falta es, bueno, eventos, más eventos acá, pues. Claro. Háblanos un poco, ya es evidente, como lo has comentado en anteriores respuestas, que están ahorita en búsqueda de un guitarrista. ¿Esto ha postergado algunos de los planes que tenían en cuanto a presentaciones o composición de nuevos temas? Háblanos de lo que sería una posible nueva producción discográfica, un poco, ¿cuáles son los planes una vez completen la alineación? Sí. Luis Palacio y mi persona más que todo componemos la música. José Estevez, que es el vocalista, monta, por decirlo así, el tema como tal, las letras. Debido que ahorita no tenemos, ya, bueno, mientras, como teníamos este disco prácticamente ya producido alrededor como el 2012 o 2013, simplemente ya el año pasado terminamos de dar los finales y ya tenemos prácticamente otro material ya a futuro casi por armar. Pues ya tenemos, este, muchos temas, riff y cosas al aire que, bueno, solo falta como ensamblar y comenzar a darle los arreglos. Este, bueno, sí, la salida del guitarrista no, no, no apretó mucho porque teníamos, este, la grabación del video. Y, bueno, decidimos pararlo porque no necesitamos esa imagen de allí, pues. Este, y, y, bueno, y los eventos obviamente hemos decidido rechazar mucho porque no, no tenemos todavía la, el, el, el otro guitarrista, pues. Claro. Ya para despedir, Felipe, un poco, coméntanos para tener información, hacerle seguimiento a lo que son los, los desarrollos de las próximas actividades de la banda, cómo es el manejo de las redes sociales, por dónde se puede ubicar información acerca de Core. Ok, nos pueden seguir por, eh, eh, Core Banda, eh, Facebook, eh, tenemos el personal y el fanpage también, este, buscan Core, este, por ahí nos pueden buscar. Tenemos una, eh, cuenta oficial también en YouTube, que dice Core, eh, TV Venezuela, venezolano abrigado, este, y Twitter que es Core, eh, guión bajo, eh, banda, ahí también nos, eh, pueden conseguir, eh, material, información de nosotros igual, este, si quieren conseguir nuestro disco, lo tenemos en un momento en descarga, lo pueden descargar por Facebook, eh, siempre, eh, Está por ahí el link regado de, de varias veces que lo posteamos, este, y bueno, eh, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, nos escriben por allí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El Death Metal es un subgénero extremo del Heavy Metal que nace a principios de la década del 80 y tuvo su apogeo entre 1988 y 1994. Algunos ven el Death Metal como un desprendimiento del Trash, básicamente porque se considera Slayer uno de los íconos del Trash Metal, como influencia prominente del nuevo género. Esto se justifica en que Slayer ya utilizaba varios de los elementos con lo que luego se identificaría el Death. Sonidos de guitarra muy distorsionados, ritmos de gran velocidad, técnicas de batería basada en la extrema velocidad del doble bombo, cuya introducción se le atribuye justamente al baterista Slayer, David Lombardo. Otros ven las raíces del Death Metal en una combinación entre el Heavy Metal clásico de bandas como Judas Priest, el rock progresivo de otras como King Crimson y la ideología del Punk. Ideológicamente el Death Metal está bastante cerca del Punk, en lo que se refiere a su filosofía nihilista. Sin embargo el Punk utiliza un lenguaje simple y directo que se relaciona con su propuesta musical, mientras que el Death, a su vez relacionado con la suya mucho más compleja, apela a la metáfora. Los temas recurrentes en las letras del Death Metal son la independencia del ser por sobre las sociedades y la inevitabilidad de la muerte, más allá de la negación y consideración moral sobre la misma. La imagen que utiliza el Death Metal, tanto desde sus letras como desde la estética de su propuesta a través de tapa de discos, escenografía, remeras, etc. Se centra en el morbo, enfermedad, horror, sumisión, deformaciones, corrupción del cuerpo y zombies. También el uso de imágenes desagradables para el gran público denota su desprecio hacia los valores sociales imperantes. Obviamente a raíz de su estética, su filosofía y su propuesta musical contraria al mainstream, el Death Metal ha permanecido como un género under, desconocido para el gran público, y dejando de lado por los grandes sellos y redes de difusión. Desde su nacimiento, el Death Metal, como otros géneros de la cultura under, ha logrado su difusión a través del boca en boca, con el intercambio de grabaciones piratas, fanzines y radios under. Gracias a sellos especializados como Roadrunner, comenzaron a incorporar en sus catálogos a bandas de Death Metal, lo que contribuyó a expandir la difusión del género. El origen de la denominación Death Metal no está del todo claro. Algunos se le atribuyen a un periodista que al describir la música que practicaba una de las bandas pioneras del género, Death, la llamó Death Metal, el metal propio de Death. Otros, en cambio, afirman que surge del nombre de un fanzine que editaban los miembros de otra banda pionera, Hellhammer, que se llamaban justamente Death Metal. Ese mismo nombre llevaba un demo de 1984 de Possessed, para muchos la primera banda Death Metal. Possessed se forma en 1983 en San Francisco, la ciudad del trash por excelencia. Las primeras grabaciones de Possessed muestran una clara influencia de Slayer, pero exhiben algo que los diferencia y luego sería característico del género. Los gruñidos y voces guturales opuestos a la forma tradicional de cantar heavy metal. Su ya mencionado demo, Death Metal, y su disco de 1985, Seven Churches, son considerados influencias fundamentales para las bandas que luego consolidaron el género. En otra zona de Estados Unidos, el estado de Florida, destinado a ser la cuna del Death Metal, en 1983 nace otra banda pionera del género, Death. Su guitarrista y cantante Chuck Skaldiner, es considerado por muchos el padre del Death Metal, ya que su estilo de tocar la guitarra, sus sonidos, sus solos y la estructura de sus temas, sentaron las bases del género. De la zona de Florida también surgieron otras bandas importantes del género, como Morbid Angel, Obituary y Decider. Por su parte en Europa también prendió el estilo. Bandas como la Suiza Hellhammer, luego llamada Celtic Frost, formada en 1982, es considerada junto con Venom y Battery, pioneras del Death Metal al otro lado del Atlántico. También se consideran influencias las bandas alemanas, Creator, Destruction y Sodom, aunque ninguna puede ser catalogada estrictamente como una banda Death Metal. En Sudamérica surge en 1984 Sepultura, banda brasileña que liderará el movimiento Trash y Death Metal en la región, y será la primera de esta parte del planeta en obtener reconocimiento internacional. En 1987 se edita lo que se considera el primer álbum oficial del Death Metal, Scream Bloody Girl, de Death. Es este momento que comienza la edad de oro del género, en la que se verá un surgimiento masivo de bandas y seguidores en todo el mundo. Bandas como Cannibal Corpse, Decide, Entomber, Dimember, Sofocation, Napal Death, enriquecieron el género. A partir de 1994 comienza a decaer la popularidad del estilo en función de la disolución de varias bandas, la falta de renovación y el crecimiento del Black Metal, que convoca a muchos de los antiguos seguidores del Death. Pero en el 2001 marca un renovado interés por el género. Hoy por hoy bandas como In Flames, Dark Tranquility, Tiamat, Amon Amart, Opet, Sadie, Festilence y At The Gate, entre otras, garantizan la continuidad del género. Death Metal. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Another hero, another spirit breaking, no fear, life is for the begin. Forget the feelings, accept emotions, just stop feelings, my last devulsion. The shadow is falling, the stars are coming to raise the river, to sleep the river. The tides are turning, the hell is turning. When true desire, the world is on fire. The tides are turning, the stars are coming to raise the river. The tides are turning, the hell is burning. The tides are turning, the stars are coming to raise the river. The tides are turning, the hell is burning. When true desire, the world is on fire. The tides are turning, the gravity. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esto concluimos la presente edición de Melomaniac Radio Transmitido en vivo desde Frank Garden Bar Y retransmitido por MelomaniacRadio.com Conciertosmetal.com.be Y Radio Futuro Venezuela.com